Y seguimos en este Winner TV, el programa más visto de la región de Movimiento. Me caen con un número uno. Y si yo digo número uno, música romántica por excelencia. El grupo Trinidad. La tengo a la voz, a la voz más romántica, al más lindo, chicas. Germán Andrés. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, la verdad que, bueno, muchísimas gracias, Lore. Gracias por la invitación. Como te lo dije, fuera de aire estás divina. Gracias. La verdad que hacía mucho tiempo que no te veía. Hace mucho que no nos vemos. Hace muchísimo que no nos veíamos. Gracias a Dios, con mucho trabajo, viajando un montonazo. Pero bueno, nunca me olvido de Winner, nunca me olvido de mis amigos. Así que gracias por recibirme así. No, de nada. La verdad que la alegría es mía porque hace mucho que no nos vemos. Porque sos un número uno en la movida tropical y lo sabés. Como vos, la voz romántica, sin duda, por excelencia, Trinidad, con esta trayectoria. Y están grabando lo nuevo, me dijiste. Gracias a Dios, sí. Ya estamos ya a punto de entrar en el estudio. Así que contento porque, bueno, se vienen cosas muy lindas. Además, como te había contado, vamos a grabar también el disco en vivo. Que vamos a grabarlo también en un boliche acá de Rosario. Así que contento con todas estas cosas que realmente nos están pasando. Sí, qué bueno. Se viene el vivo de Trinidad, chicas. Se viene el vivo de Trinidad. ¿Ya cuánto sé que estamos con Trinidad? Y ya va a ser casi seis años. Muchísimo tiempo. Cómo pasa el tiempo. Qué viejo que estamos, Lore. No, estás bárbaro, Germán Andrés. Estás bárbaro, la verdad. No, no, ya pasó mucho tiempo. Chicas, quédense, quédense, no se vayan. Porque ya llega Trinidad. Me van a acompañar, ¿eh? Todo lo que pude te lo he dado. Hasta el pelo te he cambiado. Y hoy tu ropa fina es. Todo lo que pude te he comprado. Y tu cuerpo he arreglado. Hasta amor te regalé. Y ahora estás bonita, una muñequita. Como tú querías te dejé. Gato fino, solo sos un gato fino. Perfumado y bien vestido. Monumento de mujer. Gato fino, solo sos un gato fino. Disfrazado y mal creído. Pero nada de mujer. Todo te lo di. Y así me paras. ¡Andate, nena! A ver, mis amigos de Winner, arriba. Todo lo que pude te he enseñado, pero sé que he fracasado, ya ni amante buena eres. Y como has soñado, linda te he dejado, hasta yo tu boca te cambié. Gato fino, solo sos un gato fino. Gato fino, solo sos un gato fino. Perfumado y bien vestido. Monumento de mujer. Gato fino, solo sos un gato fino. 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 Pero nada de mujer. Gato fino, solo sos un gato fino. 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 Y si te sentís tocada. No es culpa mía. Gato fino, nena. Muchas gracias. Tantos errores que cometí en la vida Que me costó tu amor. El martes a las ocho ella fue Hicimos una cita para hablar Y le pedí perdón por esas cosas que hice mal Que le fallé Que no, ella dijo que no Que nunca más los dos Que soy un animal Que solo le hice mal Que soy un hombre malo Le levanté la mano Y hasta la lastimé Que no, ella dijo que no No El martes a las ocho la encontré Y solo le quería a ella decir Que me alejé de todo, de lo malo y el alcohol Que ahora cambié Que no, ella dijo que no Que nunca más los dos Que soy un animal Que solo le hice mal Que soy un hombre malo Le levanté la mano Y hasta la lastimé Que no, ella dijo que no Que nunca más los dos Que soy un animal Que solo le hice mal Que soy un hombre malo Le levanté la mano Y hasta la lastimé Y me arrepiento tanto Que no, que no, que no No quiere ya volver Que no, que no, que no El cuerpo le marqué El cuerpo le marqué Ella tiene miedo La dejé en el suelo Si la he castigado Soy un hombre malo Que no, ella dijo que no Que nunca más los dos Y seguimos en este Buena TV programa Más visto de la movida tropical Con un número uno Como es el cantante Los cumbieros Estamos con el Tolo Para darle la muy buena tarde ¿Cómo estás Tolo? Buenas tardes Bueno, la verdad que muy contento La verdad que un gusto Siempre venir y estar con ustedes Están sus amigos Y venir acá a Wiener Y encontrarme con esto tan lindo La verdad que quiero felicitarlos Y bueno, también contar un poquito Que venimos presentando Canciones nuevas Y haciendo un poco Con lo de lo de siempre La verdad es felicitarte Los adelantos que mandaste a la radio Espectaculares Uno mandando con el otro Al estilo de los cumbieros Como vos solo lo sabés hacer Felicitaciones Bueno, muchas gracias Bueno, sí, la verdad que sí Lo lindo es que podemos Seguir manteniendo el estilo Y que la gente siga disfrutando De nuestra música Tal cual fue siempre Así que bueno Contento Contento de estar Claro que sí Tolo Estuvieron cumpliendo el miércoles Cinco años con la banda Cinco años La verdad que sí Pasa muy rápido el tiempo Pero por ahí Cuando ponemos en la balanza Y vemos lo poco O lo mucho que logramos hacer En este tiempo Y justamente Vamos a estar haciendo esto Y aparte mucho más Nos juntamos con el amigo Germán de Trinidad Con Lucho de la Vanidosa Y bueno Y quien se quiera sumar Seguramente la gente De Radio Buena Está toda también Trabajando para esta causa Y poder ayudar A los hermanos Amigos de Entrerriano La verdad que es muy importante No lo dejemos pasar por alto Aquel que tenga lo que pueda Y se pueda arrimar A llevarlo La verdad que se lo vamos A agradecer mucho Ahí estamos No te vayas Quedate Porque ya llegan Los cumbieros Frente a frente Oye Llegaron los cumbieros De Santa Fe Una mañana desperté Soñando con tus besos Pensando en tu mirada Te dije Ven tenemos que hablar Te lo tengo que decir Igual yo no pierdo nada Sé bien que estás comprometida Pero que igual me da Si hay que vivir la vida Que esa noche sea como ninguna Seguimos a gozar Y a bailar bajo la luna Que esa noche sea como ninguna Seguimos a gozar Y a bailar bajo la luna Escucha como suena Vamos a bailar la cumbia Con el sabor Que tiene este cumbión Vamos vine y grita A gozar toda la noche Con este swing Que tiene mi acordeón Escucha como suena Vamos a bailar la cumbia Con el sabor Que tiene este cumbión Vamos vine y grita A gozar toda la noche Con este swing que tiene mi acordeón Allá está aquí, la familia Gerspin A bailar la copia Quiero que hablemos frente a frente Decirte lo que siento, tus ojos no lo niegan A vos está pasando lo mismo Vivamos el momento, no importa lo que digan Sé bien que estás comprometida Pero que igual me da, sí que vivir la vida Que esa noche sea como ninguna Saigamos a gozar y a bailar bajo la luna Que esa noche sea como ninguna Saigamos a gozar y a bailar bajo la luna Escucha como suena, vamos a bailar la cumbia Con el sabor que tiene este cumbión Vamos vine y grita a gozar toda la noche Con este swing que tiene mi acordeón Escucha como suena, vamos a bailar la cumbia Con el sabor que tiene este cumbión Vamos vine y grita a gozar toda la noche Con este swing que tiene mi acordeón Y mi acordeón Number one La última generación Cristian Gauna Escucha como suena, vamos a bailar la cumbia Con el sabor que tiene este cumbión Vamos vine y grita a gozar toda la noche Con este swing que tiene mi acordeón Escucha como suena, vamos a bailar la cumbia Con el sabor que tiene este cumbión Vamos vine y grita a gozar toda la noche Con este swing que tiene mi acordeón Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer, tan solo abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya Cuando éramos aún niños, me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en otro solo momento de eternidad Me quedaré sin nada si te vas Amor, si tú no estás, ya no serás mi sombra Abrázame y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Que tú no te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer, tan solo abrázame Si tú te vas, me quedaré en silencio Para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú me vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas Si te vas Si tú 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 te vas Gracias.